Y que la gloria y la honra sean siempre para Dios, siempre Mario el elegido, Jesús es mira No me rendiré, tengo un propósito y este es por fe Con mi esfuerzo y oración yo lo lograré Almas para Cristo yo ganaré Y esto es por fe y no me rendiré No me tengo un propósito y este es por fe Con mi esfuerzo y oración yo lo lograré Almas para Cristo yo ganaré Y esto es por fe y no me rendiré Y no me rendiré Y no me rendiré Y no me rendiré Gracias mi Dios por un día más de vida Yo sé que contigo yo encontré yo la salida Que este mundo tentaciones a mí me ofrecíe Y como ser humano pues cada día yo caía Porque yo no veía, porque yo no escuchaba Y muerte en vida por la calle Después yo me encontraba Nadie entendía las cosas que me pasaban Porque desde pequeño no sentía que me amaba Pero tú llegaste en el momento preciso Y esto es donde estaba a punto de caer Al precipicio Y me dijiste No temas Yo estoy contigo Porque yo soy tu padre Y tú mi hijo No me rendiré Tengo un propósito y este es por fe Con mi esfuerzo y oración yo lo lograré Almas para Cristo yo ganaré Y esto es por fe y no me rendiré Y tengo un propósito y este es por fe Con mi esfuerzo y oración yo lo lograré Almas para Cristo yo ganaré Y esto es por fe y no me rendiré 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 Nunca te olvides de donde te sacó El Dios verdadero te impide, perdonó Te amó y te cuidó Y por siempre te valoró Cuando estabas derrotado en el piso Él te levantó Por tu pasado Te dio una nueva vida Cuando estabas sin rumbo y sin salida Puro aceptarte y te llamo hijo Porque desde el vientre de tu madre Él lo predijo Ponte de rodillas Ponte a orar Tú tienes un propósito en tu tierra Para que ya no haya odio Y no haya guerra Y niños en la calle Drogaditos donde quiera En el nombre de Jesús se rompen las cadenas En el nombre de Jesús ya no habrá más pena No habrá condena Borrando tu pasado y lo que te envenena No me rendiré Tengo un propósito y usted por fe Con esfuerzo y oración yo lo lograré Alma para Cristo yo ganaré Y esto es por fe Y no me rendiré Tengo un propósito y usted por fe Con esfuerzo y oración yo lo lograré Alma para Cristo yo ganaré Y esto es por fe Y no me rendiré Mario el elegido